Con muchos clubes hay distintas demandas de las instituciones deportivas. Bueno, yo tengo unos clubes que están en el Federal de Fútbol, en el Federal Amateur, en el cual nos hacemos cargo de todo lo que es el traslado, alojamiento y alimentación. Y estamos firmando un convenio esta semana para que se queden tranquilos. Ya viajó este fin de semana Jorge Newberry y nosotros los atendimos en el hotel deportivo, le dimos la cena, el desayuno y el almuerzo correspondiente, pudieron jugar. Y la idea también con ellos es hacer un trabajo mancomunado con el jefe de policía y con el ministro Mazzoni para ver de qué forma podemos darle más tranquilidad para que la familia vuelva a las canchas. ¿Qué es el objetivo para el 2019? Es un objetivo, una vara alta que nos vamos a poner, que ya la vamos a dar a conocer de qué forma. Pero la idea es que el fútbol sea lo que fue en la historia, que pueda ir toda la familia y también los chicos puedan ir tranquilos para que se motiven a la práctica deportiva. Sí, son diferentes necesidades. Porque es lo que están haciendo esos clubes, están tratando de mejorar su infraestructura. Porque estos clubes grandes ya la infraestructura la tienen bastante bien, ¿no? Si bien siempre hay que mejorar y están en buenas condiciones. Pero los clubes de segunda categoría tienen un problema grande de infraestructura al cual están elevando el proyecto. Lo estamos analizando con el ministro Chicala también y el gobernador va a tomar la determinación de cómo va a ser el apoyo. Pero sí o sí, él quiere, Mariano Orsini quiere estar ayudando como corresponde también a los clubes de segunda o tercera categoría porque también contiene mucho a la sociedad.